Toma el teléfono y llama Toma el teléfono y llama Si un día la lluvia te habla de mí De esos momentos intensos de amor desatados Cuando no puedas dormir Pensando en las cosas que has vuelto a sentir Toma el teléfono y llama Yo iré a tu lado Y haremos el amor sin condiciones Haremos el amor a media luz Haremos el amor a manos llenas Un solo corazón se oirá latir Y haremos el amor enamorados Haremos el amor de norte a sur Y haremos el amor apasionados Como solo tú y yo Sabemos hacer el amor Toma el teléfono y llama No sientas vergüenza de hacerlo otra vez Juro que nunca sabrán que tú y yo nos amamos Cuando no puedas dormir Cuando no puedas dormir Pensando en las cosas que has vuelto a sentir Toma el teléfono y llama Yo iré a tu lado Y haremos el amor sin condiciones Haremos el amor a media luz Haremos el amor a manos llenas Un solo corazón se oirá latir Y haremos el amor enamorados Haremos el amor de norte a sur Y haremos el amor apasionados Como solo tú y yo Como solo tú y yo Sabemos Hacer el amor Cuando no puedas dormir Pensando en las cosas que has vuelto a sentir Búscame Yo acudiré como siempre Al lugar donde quieras verme Cuando no puedas dormir Pensando en las cosas que has vuelto a sentir Búscame Haré que tu piel sienta el calor Que por los años yo guardé Cuando no puedas dormir Pensando en las cosas que has vuelto a sentir Búscame Si vuelto llame No contesto en la maquinita Que un mensaje déjame Cuando no puedas dormir Pensando en las cosas que has vuelto a sentir Búscame Haremos el amor enamorados Haremos el amor apasionados Cuando no puedas dormir Pensando en las cosas que has vuelto a sentir Búscame Cuando tú quieras Quédate a tu lado Chiquitita llámame Cuando no puedas dormir Pensando en las cosas que has vuelto a sentir Búscame Si no tienes chavo pa' la llamadita Puedes llamarme colega ¡Jajai! ¡Oh! ¡Eh! ¡Ah! Cuando no puedas dormir Pensando en las cosas que has vuelto a sentir Búscame Búscame Pero que cuando no puedas dormir Las cosas que has vuelto a sentir Si es que tú Si es que tú Si es que tú Tú tienes, mira la esencia Que a la chiquita tú tienes El canche ¡Jajai! ¡Eh! ¡Eso es! 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 Gracias.